Estaba sentada en una mesa, esperando fuera un bailador Y que me invitara a bailar cumbia, que es el ritmo de mi adoración El grupo llevaba tres canciones, yo que me quemaba por bailar A lo lejos si me sea un hombre, este hombre si me va a invitar Entonces me di cuenta de su forma de hablar Ay manita, no quieres que bailar Que yo era un hombre, hombre, que era un hombre normal Con sus raros modales, de forma de bailar Ay que hombre, será un hombre, hombre Ay que hombre, será un hombre, hombre Saludos mi linda, Wichy, Wendy y Sissy Desde México, Argentina Pasando por Guatemala El grupo llevaba tres canciones Y yo que me quemaba por bailar